Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Esta es la razón por la que Endgame no tiene una escena post-créditos. Advertencia, este video no tiene spoilers. Durante años, Marvel ha acostumbrado a sus fanáticos a que en cada una de sus películas se presente una escena post-créditos, en la que se revela un poco de lo que sucederá más adelante en su universo cinematográfico. Por eso es muy sorprendente que la mayoría de personas que ya han tenido la oportunidad de ver Endgame, en varios países donde la cinta ya se estrenó, señalan que esta película, que pone fin a una etapa del cine de superhéroes de Marvel, no cuenta con una escena post-créditos. A pesar de lo anterior, no te recomendamos abandonar la sala de cine sino hasta que acaben los créditos, pues una sorpresa podría aguardarte. Pero, ¿por qué no hay una escena post-créditos? Bueno, esto lo ha revelado Kevin, el jefe de Marvel Studios. Y es que él dijo, es así que como todo empieza desde cero, también necesita tener un final. Y es que como sabrás, Endgame es el cierre, donde sabremos qué pasó con nuestros héroes y con el universo, no solo después del chasquido de Thanos, sino de más de 10 años de aventuras y películas. De modo que así tiene mucho sentido que para las futuras entregas, los responsables de estas historias deseen empezar otra vez desde cero. Lo extraño es que el propio Kevin hace unos días señaló que Spider-Man Lejos de Casa es en realidad la película que cierra la fase 3 del universo cinematográfico de Marvel. Es por eso que muchos piensan dos cosas. La primera, que Spider-Man Lejos de Casa será una mega escena post-créditos y que a la vez se puede considerar el filme del arácnido como un filme independiente. Ahora bien, después de Endgame y Spider-Man Lejos de Casa, los fanáticos de Marvel esperan el estreno de películas como Los Eternos, Viuda Negra, Doctor Strange 2, Guardianes de la Galaxia Vol. 3, Capitana Marvel 2 y Black Panther 2. Ahora bien, después de escuchar todo esto, que ha sido repetido por muchos medios de comunicación, para mí la situación no está muy clara. Y es que todos aseguran que no hay una escena post-créditos, pero aún así te dicen que te quedes hasta el final después de los créditos porque Marvel te tendrá una sorpresa. La verdad yo no entiendo nada. Es por eso que yo tomé una decisión. Pase lo que pase, yo voy a quedarme a ver toda la película hasta los créditos. Y es que al igual que tú, he esperado años por esto. Entonces voy a disfrutar cada maldito segundo de esta cinta. Y voy a dejar que Endgame me explote la cabeza. Ahora tú ya conoces la supuesta explicación por qué no existe una escena post-créditos de Endgame, ya que supuestamente Endgame será el final. Y la película de Spider-Man será realmente una escena post-créditos. Pero entonces, ¿por qué? Hay que quedarse después de los créditos para tener una sorpresa. Bueno, yo todavía no lo sé. Pero tal vez tiene que ver con algo muy diferente a la película. Y por eso tal cual no es una escena post-créditos. Pero qué diablos, yo la voy a disfrutar. Yo soy Marco Antonio C y eso es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.